Pues esta gira que hace ocho días hablábamos de Xochitl que andaba por Estados Unidos, pues se fue ni más ni menos que a Europa, particularmente a España. Hay mucha gente a la que no le gusta que los candidatos, porque eso es lo que son, aunque no se les pueda llamar todavía así, pues andan en campaña, cualquier acto que hagan, cualquier cosa que digan, pues será tomada en ese sentido. A mí en lo particular sí me gusta que los candidatos vayan a otros foros, se presenten al cual son, que nos muestren si saben hablar inglés y no saben hablar inglés y le entienden a los temas de las nuevas tecnologías, de los recursos naturales renovables, la parte del cuidado de la ecología, etcétera, etcétera. A mí me gusta que se miran en los mejores foros sobre economía, sobre, por qué no, también la parte de seguridad o de inseguridad. Y me parece que eso lo ha hecho por lo pronto Xochitl Galvez, yo insisto en el saldo que para ella puede ser bueno, debe ser bueno. Bueno, hay encuestas que la ponen, pues ya cercana a Claudia Sheinbaum, hay otras en donde la distancia es enorme y realmente es poco creíble, pero bueno, las encuestas son eso, una fotografía de un momento y habrá que ver las metodologías, dónde se hicieron estas mediciones, etcétera, etcétera. Pero todavía no empieza la campaña y empezará en unos 15, 16 días, en eso estaremos. Mientras tanto Xochitl Galvez ya regresó con un saldo, me parece positivo, salvo aquella fotografía que se toma con Felipe Calderón, porque de alguna manera es darle alimento, de alguna manera es tirarles posibilidades a los de Morena y a sus seguidores, sobre todo en las redes sociales, pues para que tengan allí forma de hacer crítica a la hidalguense y sobre todo con Felipe Calderón, pues que ha sido el villano favorito del presidente de la República. Si algo tiene, si algo come, desayuna y cena, el presidente López Obrador se llama Felipe Calderón.